La Biblia Ilumina Tu Vida Contenido la filiación divina Hermanos y hermanas Lo mejor que le puede pasar A un ser humano En el discurso de su vida Es desarrollar Desarrollar Mantener y crecer En su vida sobrenatural La vida sobrenatural Hermanos y hermanas Es la vida de Dios En nosotros Pensemos en esto Reflexionemos sobre esto Hermanos y hermanas La vida de Dios Que es la verdadera vida La auténtica vida Esa es la vida sobrenatural La vida de Dios Que irrumpe en la vida De un ser humano Y ese ser humano Mantiene Con Dios Una relación Sobrenatural Consciente De amistad Se habla con Dios Se dialoga con Dios Se obedece a Dios Y que conste Hermanos y hermanas Esto es lo que debemos Esto es lo que debemos apresurar Para que llegue pronto Por ejemplo Por ejemplo Nosotros Los seres humanos Tenemos Somos seres En relación Inclusive Yo llego a mi Conciencia De ser humano Porque estoy en relación Con otros seres humanos Una relación Con el esposo Con la esposa Con los hijos Papá Mamá Etcétera Etcétera Una relación Consciente Vinculante Yo tengo la certeza De que mi papá Existe Y que está ahí Hermanos y hermanas Cuando tenemos La vida sobrenatural Desarrollada La relación Que tenemos Con Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Supera A la relación Que tenemos Con los seres humanos Una razón teológica Sencilla ¿Quién es más existente? ¿Dios O mi papá? Biológico Por supuesto que Dios Es lo que decimos Siempre hermanos y hermanas Que la certeza De la fe Supera la certeza De las realidades Sensibles Nuevamente Yo En este preciso instante Yo tengo la certeza En el Hablamos humanamente ¿Verdad? La certeza Absoluta De que yo estoy vivo Yo tengo la certeza De que ustedes Me están mirando En el televisor La certeza De que estoy de pie No tengo dudas Yo no estoy sentado Si alguien viene Fray José Usted está sentado Pero ¿Cómo que yo estoy sentado? Estoy de pie Gesticulando con mi mano derecha Mi rosario Está en mi mano izquierda Yo tengo la certeza De lo que estoy haciendo Pero una certeza Sensible Hermanos y hermanas Una certeza natural La certeza De lo Supra Sensible Supera siempre La certeza De lo sensible Por eso Por eso decimos Hermanos y hermanas Que lo más sublime Que le puede pasar A un ser humano Es el cultivo Es el desarrollo Y la vivencia De la vida Sobrenatural La vida sobrenatural Es la vida de Dios En mí Y esa vida de Dios En mí Me permite Una interacción Consciente Más real Que la relación Que yo tengo Con otros seres humanos Y con cosas sensibles La relación Con los animales El hermano perro El hermano gato En fin Yo me relaciono Con los animales Y sé que el perro Está ahí El gato La relación Supra sensible Supera todo esto Entonces hoy Hermanos y hermanas Como todos los lunes Hacemos la letaña De la constelación De amor Dirigida al Padre Y esa oración Que les he recomendado Hermanos y hermanas Háganla Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural La vida La vida Que note Y la conciencia Es la conciencia De que somos Esclavos Que existimos Para lavar los pies A los demás La conciencia De Jesús Jesús se auto Percibe Como un esclavo Que lava los pies La certeza La certeza La certeza La certeza La certeza De la esperanza El amor Perfecto La alegría La paz El don De la oración La confianza Todo eso Y en el amor Santísima San José Y mi ángel Custodio Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Miguel Gabriel Rafael Por la intercesión De San Pablo Apóstol Y de los doce Apóstoles De Jesucristo Tu Hijo Amado Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Santa Marta Y San Lázaro Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Francisco De Asís Santa Clara De Asís Y Santo Domingo De Guzmán Envía Tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio De Los Yola San Francisco Javier Y San Benito Sobrenatural Amado eterno De Santa Catarina nosotros la vida sobrenatural amado eterno y adorado jesús amado eterno y adorado padre por la intercesión de santa rosa de lima y san juan bautista envía a tu espíritu santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural amado eterno y adorado padre por la intercesión de san basilio magno santa rosa de lima y san martín de porés envía a tu espíritu santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural amado eterno y adorado padre por la intercesión de santa maría golechi santa faustina kowalska y santa maría de jesús crucificado envía a tu espíritu santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural amado eterno y adorado padre por la intercesión de san moisés y de san elías profeta envía a tu espíritu santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural amado eterno y adorado padre por la intercesión de maría santísima de san jose por la intercesión y en el no de nuestras constelaciones de amor y en el nombre bendito de jesucristo tu hijo amado que dijo pidan y recibirán para que su gozo sea colmado envía tu espíritu santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural que el universo converja para que así sea amado eterno y adorado padre por la intercesión de maría santísima de san jose de nuestras constelaciones de amor y en el nombre bendito de jesucristo tu hijo amado que dijo pidan y recibirán para que su gozo sea colmado envía tu espíritu santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural que todo el universo converja para que así sea amado eterno y adorado padre te suplicamos por la intercesión de maría santísima por la intercesión de nuestras constelaciones de amor por la en el nombre bendito de jesucristo tu hijo eterno y amado que dijo pidan y decidirán para que su gozo sea colmado envía tu espíritu santo para que despierte en nosotros la conciencia filial que todo el universo converja para que así sea silencio intimidad presencia adoración continuemos hermanos hermanos en este profundo silencio contemplando a jesús y pidiéndole al padre eterno que dejárame que sople que sople con poder el espíritu santo nos conecte con nuestra esencia nos haga consciente de nuestra esencia no de la certeza de nuestra esencia somos hijos e hijas del eterno padre que se despierte en nosotros la vida sobrenatural la certeza de la fe la certeza de la esperanza la verdad del amor perfecto la alegría la paz el don de la oración la confianza en dios padre sabiduría inteligencia ciencia paciencia prudencia discernimiento dominio de sí pureza castidad temor de dios piedad consejo fortaleza todos los dones del espíritu santo oh maria santísima intercede madre intercede con poder acelera la hora en la cual el padre de rame su espíritu santo y despertemos a la vida sobrenatural Amén 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Amén. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, amado Jesús, ese vino que tú sabes, le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.